El presidente Joe Biden se prepara para viajar a una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas, donde se espera que los aliados occidentales analicen cómo responderán si Rusia emplea armas químicas, biológicas, cibernéticas o nucleares. Frente a la amenaza de armas químicas y biológicas, el mandatario estadounidense dijo que el presidente Vladimir Putin se encuentra contra la pared en esta guerra y que por eso acusa falsamente a Estados Unidos y Ucrania de estar listos a utilizar estas armas, pero que Putin podría pronto recurrir a ellas. Sin embargo, no presentó evidencias sobre esta posibilidad. Esa es una señal clara de que está considerando usar ambas. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero el punto es que es real. La Casa Blanca no especificó cuáles serían esas consecuencias, mientras Moscú ya al principio de su invasión había acusado Kiev de estar listo a perpetrar un ataque químico contra su gente sin evidencias para acusar a Rusia. Moscú ya utilizó misiles hipersónicos en este conflicto. Frente a este escenario, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, subrayó la importancia del viaje de Biden a Europa y sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas tácticas nucleares más pequeñas que las regulares, dijo. Es algo que nos tiene que preocupar. Según nuestro análisis actual, no hemos cambiado nuestra postura nuclear hasta la fecha. Pero estamos constantemente monitoreando esa posible contingencia. Y por supuesto, lo tomamos tan en serio como uno podría tomarlo. Consultaremos con aliados y socios sobre esa posible contingencia entre una variedad y otra y discutiremos cuáles son nuestras posibles respuestas. Está también otra amenaza. El presidente Biden confirmó lo que la Casa Blanca ya había anticipado el lunes a través de su inteligencia. Rusia estaría planeando un ciberataque contra Estados Unidos y advirtió a las empresas privadas de su país para que puedan fortalecer su seguridad y estar listas. La amenaza no parece ser inminente, pero es real, dijo la Casa Blanca. El Kremlin rechazó estas acusaciones afirmando que la Federación Rusa no se dedica al bandolerismo a nivel estatal. Esto cuando Polonia pidió a Estados Unidos que excluyera a Rusia del G20 y habría recibido ya una respuesta positiva. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.